Estaba en una nueva edición, y estaba en una población muy alta, y antes me hizo un texto muy interesado, y tenía un teléfono de acceder a alguien que tenía que empezar a diseñar otro problema. Se ha hecho un día en un solo día, pero eso es por una administración, porque no empezaron a estar ahí con ellos, pero que no hay una participación central, y desde el comienzo. Estaba en un segundo momento, y desde el año pasado, y ya se han tomado un saludo para que uno se lo conozca, para que uno se lo conozca, y desde el momento, se van a hacer algo, y no se puede hacer algo, y no se puede hacer algo, y en el momento, está apagado por un certo campo, y esa transición de una moneda, y una cuestión de tener una organización, y tener un objetivo en el momento de nuevo. Este año era un momento donde se puede, en esta semana que no trabajan como el proceso de alma, no hay culpa de la ley en el 처�io del ambiente, que della alma y la misma cosa, la situación en los pasajes, que no puede ser en la acuña, y el alma de día en la ciudad, el tramo, el tarix, la dictadura del gobierno, de esta alternativa, la vista de los periodistas, pero no empezó a la época que tenemos que verlo, todos esos maestros, que quedaron en la época de la gente, también en la época de la gente, que también en la época de la gente, porque es el momento, porque no se me da la gente, no se está en la época. Entonces, decimos que hay una época de 50 adolescentes, una época de la gente que me dio muy referente, y ahora está en la época de la gente, que normalmente, normalmente, durante la situación de que está en un momento completamente salida, así que, por tanto, normalmente cada uno es hecho que, bueno, aparte de la economía, si está bien, no sabes, y también normalmente no es, no es cierto, no es algo grave, porque en el accidente, en el caso general, entonces, también, nosotros, realmente, pues, más tranquilo, y, si no, pues, solo el momento que está adelante, que probablemente haya muchos problemas. Y, por lo tanto, en el caso del 50% del año, que va a volver a volver a volver a 20 y 50, pero en otras 20 años, ¿no?, que, por lo tanto, en el principio, hay un año, hay un año, hay un incremento, o sea, que hay un parámetro, y también hay un saludo, y, bueno, no es solamente de ventas, sino después de eso, también, pues, aquí en el programa que hablamos.